¿Cuáles son las eliminatorias? Yo tengo la mayor disposición de dar lo mejor de mí y ojalá que el próximo partido el profe me siga dando esa confianza que me viene dando y yo seguir respondiendo. Venezuela siempre ha hecho partidos buenos contra nosotros, es como saber eso, yo creo que el equipo se ha venido preparando para eso, y ahorita tener la estrategia que tenga el profe, ponerla siempre en estos pocos días que nos quedan, como trabajarla al 100%, y bueno, yo creo que darlo todo va a ser importante para tratar de conseguir esos tres puntos, y bueno, ya espera el día. Gracias. 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 Gracias.